Los que llevan la lunita, para una manda para la virgencita Está medio, medio nevando, ay güey Vamos llegando, estamos en la joya Estamos en la joya y está como cayendo una pinche escarchita de nievecita Mira que te pague todo el dinero, si no, mátalo la verga A ver si se pone chido el cotorreo Y si no, pues allá vemos Mira, oírle Ahí va el baboso del Tamaulipas Puto, tú Ya, no te ven, no te desliz Si se alcanza a ver, cae la nieve, mira Se ve bien chido, compadre Ahí se ve bien chido, compadre ¡Órale, Yosti! Hasta allá arriba vamos a ir Ya me cansé No digas pendejada Ya, cortale mi chavo, si no no va a haber fotos ¿Que no traes capacidad o qué? No traigo mucha memoria Por eso déjalo para allá arriba Como es la cámara del Tamaulipas Ya sabemos que es bien materialista Todo lo controla, lo que es de él Bájale el vidrio, súbele Bájale el radio Apágale, se calienta Vamos a apagar ya la cámara Porque si no, no va a tomar fotos del señor Cámara 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 Cámara